El pueblo de María López La noche llena baila Y se vuelve guitarré El vino coprero después de cantar Y se vuelve guitarré El vino coprero después de cantar 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 Si algún día por Santiago vas Llegate a lo de María López Ay, 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 un bombón Y una gana loca de querer cantar Ay, un bombón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Verás el día a volver Por las brasas del ají Calocando en su cabal Pepar por el llanto que sigue agregir Calocando en su cabal Pepar por el llanto que sigue agregir A lojas del tiempo azul La vida las detraerá Esas que guardan olviden Se vuelven santo hace tanto peor Esas que guardan olviden Se vuelven santo hace tanto peor Si algún día por Santiago vas Llegate a lo de María López Ay, un bombón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Ay, un bombón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar